Seguramente, y de hecho ayer le transmitimos algunas imágenes de este encuentro que se llevó a cabo entre Andrés Manuel López Obrador y el llarno de Donald Trump, Jared Kushner, este joven al que hace unos meses, Enrique Peña Nieto, le entregó precisamente una de las condecoraciones máximas en nuestro país. Muchos dicen que fue para fotografía, que aparecen muy sonrientes, pero que a final de cuentas este encuentro donde también participa el canciller Marcelo Ebrard, la realidad es que sigue siendo el discurso de la construcción en un muro de la frontera, mientras que la cooperación paga el desarrollo de lo que habla López Obrador, lejos está todavía de quienes o para quienes arriesgan su vida precisamente para llegar a Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Bueno, pues de esto y más nos habla este día nuestro compañero Edgar Olivares, quien desde la Unión Americana precisamente se comunica con nosotros para dar su opinión respecto a este y otros temas. Adelante, Edgar, te escuchamos. ¿Qué tal, estimado Víctor? Te saludo con mucho gusto, al igual que todo nuestro auditorio. Bueno, pues con la novedad de que uno de nuestros condecorados hombres con el honor del águila azteca, Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha convertido prácticamente en el único interlocutor importante y válido de la administración del republicano con nuestro país. Este miércoles nos enteramos que la noche previa se reunieron en casa de José Bastón, del grupo Televisa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo, el poderoso yerno de Trump, Jared Kushner. En Estados Unidos los medios no han consignado el hecho como un asunto de importancia. Los temas acá están pasando sobre una posible instauración de juicio político contra Donald Trump y otros temas como el amplio debate del sistema electoral norteamericano, es decir, el voto colegial, donde un grupo de legisladores buscan que se transforme en un sistema de voto popular para que gane quien más votos obtenga independientemente de la población de cada estado. Es decir, Donald Trump anda en otras cosas y ha mandado a su yerno a que se pasee en México como lo hizo en la administración pasada. Lo mismo le dio un trato de jefe de Estado, el expresidente Enrique Peña Nieto, que lo hace ahora el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador. A Kushner se le da un trato privilegiado. No solamente fue la polémica condecoración al amigo del ex canciller Luis Videgaray, sino que ahora López Obrador también le da el mismo honor a un asesor del presidente de Estados Unidos. Esta relación con el yerno de Trump me lleva a dos escenarios. O realmente al presidente de Estados Unidos no le interesa demasiado la relación con México como para generar ya una visita de Estado o propiciar un encuentro con López Obrador y envía a su yerno para hacer como que le interesan los acuerdos con México. O realmente Kushner es el gran interlocutor que sí logró el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, el nuevo acuerdo llamado ahora como el T-MEC. Y esta visita es una muestra del gran compromiso que tiene Estados Unidos con México, lo cual dudo, pero podría ser otro escenario. Lo único cierto en todo esto es que, aunque la relación parezca que está bien sobre hojuelas, el discurso de construcción del muro en la frontera sigue y Donald Trump parece decidido a obtener los recursos que financien esta locura de campaña que quiere, al menos como un símbolo real, tener prácticamente construida antes de las elecciones de noviembre del próximo año, de 2020. Mientras que, por otra parte, miles de mexicanos y centroamericanos siguen cruzando o al menos intentando cruzar la frontera con Estados Unidos porque no encuentran oportunidades incluso de supervivencia en sus lugares de origen o van huyendo del terror de la violencia y la desolación que han experimentado en sus propias tierras. Es decir, el discurso de la cooperación para el desarrollo que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como la creación de oportunidades para mexicanos y centroamericanos, también sigue siendo un sueño del presidente de México o una estrategia para seguir guiando el ojo a Estados Unidos, aunque para ello tenga que conformarse con el Senado con el yerno de Donald Trump para evitar confrontarse con el propio presidente o, si lo vemos con otro ángulo, compartir el pan y la sal con un miembro de la condecoración del Águila Azteca. Hasta aquí mi comentario, Víctor, sobre este tema de la relación entre México y Estados Unidos que, bueno, parece que está muy bien, pero en el discurso las cosas son diferentes, al menos en Estados Unidos. Gracias, Edgar. Muy interesante sobre todo lo que nos dices que pues este tema no pinta en Estados Unidos, donde allá efectivamente se habla de un juicio político contra Donald Trump y más aún, pues ese cambio importante que pudiera darse en las elecciones. Recordemos que incluso si recurriamos a ese voto popular, Hillary Clinton habría ganado la pasada elección, ¿no? Así es. De hecho, obtuvo casi tres millones de votos más Hillary Clinton sobre Donald Trump. El argumento que están dando en este momento los republicanos tocando este tema del voto colegial pues es que la mayoría de votos de Hillary Clinton fueron en California. Entonces, si quitamos California, la cancha estaría más pareja. Sin embargo, también es importante que los votos de cada norteamericano cuente y pues hay muchos que votan por un candidato, pero si viven en un estado donde pierde su candidato, pues no tiene mayor representación que ese voto. Entonces, está bueno el debate también en torno a ese tema que en este momento es el más importante en Estados Unidos, entre otros, como la posibilidad de instaurar un juicio político a Donald Trump. Así es. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Víctor. Un abrazo para todos. Igualmente. Y bueno, ahí está la colaboración de quien fue el conductor de este programa.